El día de hoy en Famous Close Up te vamos a contar cuáles son los extravagantes lujos que tiene Adela Noriega hasta el momento y cuál es la cantidad que esta actriz y famosa sigue recibiendo por parte de uno de los ex presidentes más poderosos de México así que quédate hasta el final para que te interese absolutamente cada detalle Uno de los secretos mejores guardados de Adela Noriega pues es que básicamente ella tuvo una relación extramarital con uno de los presidentes más emblemáticos y poderosos de México Carlos Salinas a pesar de que este romance nunca fue comprobado por parte de la misma Noriega o por parte del mismo presidente pues ellos dos tuvieron un hijo una de las causas principales para que Carlos Salinas pues se alertara en cuanto a todos los rumores que podían empezar a correr y afectarle directamente a su carrera política Esta fue la verdadera razón por la cual Adela Noriega desapareció pues misteriosamente de todas las pantallas pero amigos básicamente ella no dejó su vida de la televisión simplemente por ayudar al expresidente Carlos Salinas ella dejó su vida por una muchísimo mejor llena de lujos, excentricidades, viajes y mansiones y es que para empezar pues Carlos Salinas le comenzaría regalando un auto de lujo además de dos apartamentos en Ciudad de México donde uno era para la familia de Adela Noriega y el otro era para que ella viviera con su hijo a pesar de que esto pues ya era suficientes lujos para la misma actriz mexicana ella quería seguir sumándole y es que mensualmente estaría recibiendo 40 mil dólares por parte del expresidente también en aquel momento pues para que Adela no sufriera los estragos de toda esta polémica nada más y nada menos la complació con una mansión de lujo al sur de Suiza valorada en millones y millones de euros esta mansión contaría con 6 habitaciones, 4 baños y una sala que supuestamente pues es digna de un palacio de reyes a todo esto le sumamos una piscina y una vista espectacular a uno de los lagos más importantes del sur de Suiza sin embargo pues hay fuentes quienes nos comentan que Adela Noriega no estaba muy contenta viviendo allá sola únicamente con su hijo porque era una mansión que le recordaba pues a todos los momentos negativos que había pasado en Ciudad de México con este político así que de un día para otro ella decide pues vender esta mansión y mudarse a otro lugar en Europa decidió irse a Italia donde compraría pues otra mansión en uno de los lagos más emblemáticos el lago cómodo donde tienen propiedades figuras públicas internacionales como Madonna y George Clooney sin embargo Adela Noriega pues siempre estuvo estableciendo su vida tanto en Europa como en Ciudad de México pero a finales de los noventas ella sabía que tenía que asegurar su futuro así que se fue para Miami donde abrió su primer negocio una minita de oro pues ya que sería una inmobiliaria que hasta el día de hoy pues le estaría pagando todas sus cuentas esta inmobiliaria actualmente sería manejada por el hijo que ella tiene con el mismo Carlos Salinas de hecho hay comentarios y rumores que esta inmobiliaria pues también sería parte de una sociedad que hay entre la actriz y el político sin embargo esta información hasta el momento no está totalmente confirmada lo que sí está bastante confirmado es que a Adela Noriega pues les encantan los lujos y constantemente ella se ve en desfiles de Milán llena de ropa de marca gastando miles y miles en joyas cirugías plásticas para mantener su esberta figura también le regaló un apartamento de lujo en Milán a su hijo donde se encuentra viviendo actualmente y por supuesto también estaría pensando en el futuro de su pequeño hijo al punto de que quiere trasladar la inmobiliaria que tiene en Miami hacia Italia con el fin de comprar y vender propiedades llenas de lujo así que amigos que les parece esta emblemática vida de la actriz evidentemente ella no tiene planes de volver pronto a la pantalla chica porque básicamente no lo necesita sabemos de antemano que Adela Noriega en este momento estaría viviendo en Ciudad de México para ser más específica en Polanco siempre con su vida llena de lujos y recibiendo sus 40 mil dólares mensuales por parte del expresidente qué les parece a ustedes me encantaría saber qué opinan ustedes acá abajo en los comentarios si están de acuerdo con toda esta vida tan exótica que ha llevado esta actriz y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up no te olvides de suscribirte acá abajo en el canal y compartir el vídeo con tus amigos ¡Gracias! ¡Gracias!